Tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Está usted contento porque ha ganado el Partido Popular o por los 800.000 votos de Alvise? A ver. Bueno, a mí lo de Alvise, yo no soy anti-Alvise, yo no soy anti-Alvise y creo que Alvise responde simplemente a una realidad que existe en España, que hay mucha gente que está hasta las narices y Alvise ha sabido pillar ese descontento, con lo cual muy bien por él. Oye, la gente al final, los españoles votamos libremente y si hay 800.000 personas, que son muchas, que han decidido que Alvise es un candidato, pues algo bueno tendrá. No es mi rollo, pero yo creo que al final la gente vota libremente y ha comprado el mensaje de Alvise. O sea, que ahora tiene que demostrar Alvise con su trabajo a diario que digamos que se ha merecido ese apoyo y ya está. Y si lo hace, pues la siguiente vez no tendrá 800.000, sino tendrá un millón de votos o más. No hay más. Pero yo estoy contento sobre todo, más que nada, bueno, porque, oye, no por los dos escaños, sino porque al final del partido de Puebla le ha sacado cuatro puntas. Pérez, no me corte, don Sergi, que está hablando en estos instantes Bursa D y ahora estamos con usted. Vamos a conectar con Bursa D, a ver lo que dice el candidato del Vos. De lo cual, pues ya Santiago, ahora las correspondientes valoraciones, si me permiten, a mí me gustaría centrarme en lo que me importa y es que vamos a ser más y nos van a oír muchísimo más en Bruselas y con muchísima más fuerza. Decía que el Viva 24 ha ganado las elecciones europeas porque le pena ha hecho que Macron tenga que convocar elecciones. Fidesz ha tenido un extraordinario resultado en Hungría, también en Polonia las fuerzas patriotas y conservadoras mantienen el resultado de las pasadas elecciones. Por supuesto, Fratelli en Italia gana las elecciones, también nuestros amigos en Portugal, Chega, entran por primera vez en el Parlamento Europeo. Los austríacos ganan las elecciones en Austria. Efectivamente, Europa está cambiando, es una derrota. Pues ahí ya tenemos, señor Fidalgo, las palabras del señor Bursa D, está muy contento sobre todo con lo que ha pasado en Francia, pero tenía una cara el señor Abascal como un poco constriñida de lo que ha pasado aquí en España. No son tan malos los resultados tampoco para Vox, ha sacado seis escaños a mejorar sus resultados de 2019. Es verdad que ha bajado en voto en relación a las elecciones de 23J, pero yo creo que lo que tiene que empezar a pensar ya tanto Vox, Partido Popular y la derecha en general es en una gran coalición para acabar con esta situación límite, ¿no? Bueno, es que todos los partidos han bajado en voto básicamente porque ha votado mucha menos gente, de hecho no ha votado casi nadie. Oye, con lo cual el perfil de Vox desde el punto de vista porcentual es magnífico, pasa a tener seis eurodiputados y el PSOE, insisto, el PSOE por mucho que esté vendiendo la teoría del empate, oye, es que ha perdido de cuatro puntos. Ha perdido de cuatro puntos, Sumar no ha conseguido un buen resultado, Podemos ha sacado un resultado justito, Jun se ha pegado una torta, Esquerra sí se mantiene por Bildu pero tampoco te crea. O sea, no han arrasado, o sea, ellos vendían de que van a parar a la ultraderecha, a la derecha y a todo el mal del mundo y al final incluso si sumamos el bloque al vice, vamos a incluirlo, porque obviamente al vice es antisanchista. Al vice, Vox, PP tienen mayoría, por lo tanto, yo no veo un mal resultado para nadie, ni para PP, ni para Vox, ni para el vice, ni para nadie. Es un mal resultado para Sánchez, o sea, Sánchez, es que me amo la campañita que han hecho, o sea, de que vamos, daban por sentado que iban a ganar al PP y que iban a ganar, no han ganado, cuatro puntos por debajo, más diferencia que el 23 de julio casi, por lo tanto, oye, Sánchez no va a ser nada fácil de derrocar y esto es una cosa a largo plazo, lo tenemos que tener muy claro. Y hoy hemos conseguido poner, ya que hablamos de muro, hemos derribado otros cinco o seis ladrillos del muro que Sánchez ha puesto. Esto, sigamos trabajando para que no quede ningún ladrillo. Lo de hoy es, bueno, pues estoy de acuerdo con usted que el Partido Popular y Vox tienen que dialogar, yo no digo que vayan juntos, sino que quieren ir juntos, pero que hagan una estrategia conjunta de al menos no matarse entre ellos, que es lo que ha pasado básicamente en las últimas elecciones europeas. Pero, oye, aún así, oye, el resultado de Vox es bueno, el resultado del PP es magnífico y, oye, al vice está al margen de todo, no está con ningún partido, pero, hombre, habría que hablar con él, porque también digamos que acabó con el sanchismo, habría que hablar con él. Yo no sé cómo ni cómo ni dónde ni cómo se puede integrar, porque, insisto, al vice tiene un discurso muy diferente al de los partidos políticos, es la alternativa a ellos, pero, bueno, como hay un objetivo común, se puede hablar, yo hablaría con él. Vemos, por ejemplo, incluso aquí se ha hablado de que el señor Sánchez, si hubiera tenido un empate técnico, hubiera convocado, podría haber convocado elecciones. Ahora, con esta situación, ¿hasta dónde va a aguantar Sánchez? ¿Hasta dónde va a aguantar Sánchez? Porque, claro, ya la conclusión que llegamos, que tenía que haber dimitido con la mujer imputada, con el hermano denunciado, con el padre también investigado, con el cuñado, etcétera, etcétera, pero, sin embargo, Sánchez, ahora mismo parece que su destino está ligado al de Begoña Gómez y sabe que desde Moncloa puede defender mejor los intereses de Begoña Gómez y también sus propios intereses, que pueden estar, al final, hiperconectados los unos con los otros, porque estamos hablando de tráfico de influencias. ¿Me permite ser un poquito malo? ¿Cómo, cómo? ¿Me permite ser un poquito malo? ¿Un poquito solo? Sí, por supuesto. A ver, no dude usted ni un segundo que, si Sánchez tiene que divorciarse de Begoña Gómez y que no la conoce, lo hará. Acuérdese de Ábalos, de Carmen Calvo, este es especialista en cargarse a los suyos, no a los otros, a los suyos. O sea, que no le extrañe y es capaz de decir, yo no sabía nada. Si hay algo, que no sabemos, pero bueno, si al final se demuestra que hay algo, Sánchez será sorprendido y dirá que yo estaba enamorado y me ha engañado y se divorciará con dos narices. Este lo hace, este no tiene problemas. Una cosa muy divertida y muy curiosa, fuera de política. En Cataluña, los todopoderosos comunes de Colau, que ocupaban el espacio, digamos, de la ultraizquierda, han perdido contra Podemos, ha ganado Irene Montero a Colau en Cataluña. Lo dejo por ahí porque las tortas pueden ser interesantísimas ahora que los comunes son decisivos para fumar gobierno en Cataluña. Claro, es que se han pegado una buena torta. Los resultados son muy divertidos, son buenos por el PP y por Vox, pero luego ves cositas que dices, Buf, Jun se la ha pegado, Esquerra se la ha pegado, los comunes se la han pegado, Podemos gana a los comunes en Cataluña. Bueno, hay un programa muy divertido. En los próximos días veremos. Yo creo que hay esperanzas y que estas se van a acabar fagocitando entre ellos. Don Sergi Vidalgo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.